Así es, y a propósito de ese escenario, hay una gira relámpago, así la ha denominado el jefe del Estado, con quien vamos a establecer una comunicación vía telefónica en este momento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se encuentra en Azerbaiyán. Señor presidente, muy buenas tardes, bienvenido a la emisión de la noticia venezolana de televisión. Cuéntenos acerca de su llegada a Azerbaiyán el día de hoy. Buenas tardes a ti y a toda Venezuela. Estamos transmitiendo por Periscope de Ernesto Villegas Poljá. Estamos aquí ya llegando al hotel, tuvimos 16 horas de camino, ¿no? Pabezando el Atlántico, pabezando toda Europa y llegando a este país transcaucásico. Aquí en el mero centro del Cáucaso y el paso hacia el Asia. La República de Azerbaiyán, quien comparte con nosotros la troika del movimiento de países no alineados. Y también es uno de los países de peso importante en la producción petrolera de los países no OPEC. Esta gira muy importante que tiene como objetivo central cerrar los acuerdos para la estabilidad definitiva del mercado petrolero en los próximos meses, en el inicio del año 2017. Muy importante para nuestro país y para muchos países del mundo. Y para la economía y las finanzas mundiales. Estamos empezando por Azerbaiyán. Yo tuve una reunión con el presidente de Azerbaiyán hace 15 días en Turquía. Y allí empezamos a organizar esta gira. Relámpago, necesaria para nuevas alianzas en el desarrollo del mercado petrolero. Su estabilidad, precios realistas, justos, necesarios, estables y además nuevas alianzas para compartir la experiencia e inversiones en la industria petrolera, en la industria gasífera y en otras áreas del desarrollo económico. La agenda económica bolivariana en el campo internacional, el desarrollo agroalimentario, el desarrollo industrial, tecnológico. Así que llegando después de 16 horas de viaje, aquí estamos ya listos, aquí en Azerbaiyán son las 9 y 22 minutos. Tenemos una diferencia horaria de 8 horas con nuestra patria venezolana. Y bueno, llegamos, fuimos residuos por viceprimer ministro, por todos los funcionarios de la cancillería, por nuestro embajador concurrente general en jefe González González. Y aquí estamos trabajando, la cancillería, la ministra de la presidencia, la admirante en jefa, aquí trabajando los documentos, los decretos, la primera combatiente, Ernesto Villegas que está transmitiendo por Periscope. Y bueno, pendiente, pendiente de todo. Mañana temprano, cuando ustedes estén durmiendo, ahora en la noche, yo voy a estar desde muy temprano en actividades intensas. Y al terminar esas actividades, la firma de los documentos para una nueva y fuerte alianza integral, económica, energética, financiera, con Azerbaiyán, vamos rumbo a la República Islámica de Irán. También para respectivos encuentros con el presidente de la República, con el Ayatolá, y también conversar y seguir avanzando en esta nueva y poderosa alianza para la estabilidad del mercado petrolero. Presidente, quisiéramos aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿no? Usted durante todo este año ha estado haciendo mucho énfasis en el término ya del modelo rentista petrolero venezolano y de la necesidad, el reto que tiene nuestra patria, de construir un nuevo modelo productivo que garantice la inclusión social. ¿En qué medida el avanzar hacia la estabilización de los precios petroleros internacionales va a contribuir a ese nuevo modelo productivo, entendiendo que el modelo rentista ya tiene un quiebre y ya tiene un término? Así que, ¿en qué medida el avanzar hacia precios justos va a contribuir a los retos del país, presidente? Tenemos que avanzar en el fortalecimiento del motor petrolero. Y todos los derivados del petróleo. Y también avanzar en el fortalecimiento del motor gasífero. Es muy importante para el desarrollo de nuestra economía, porque el petróleo seguirá siendo, por muchos años, la palanca central. Aunque ya hemos activado 14 motores de generación de riqueza nacional, de riqueza física y de riqueza financiera, tanto nacional como internacional. Este año 2016 ha sido el año más duro de todos los años, además por la guerra económica permanente, la guerra financiera, la guerra monetaria que nos hacen, ¿no? Desde los Estados Unidos, desde Miami, desde Colombia, desde Cúcuto, una guerra permanente contra la economía venezolana, desde los sectores parasitarios, que vamos despejando. Y este final de año tiene que ser concentración absoluta en terminar de recuperar el petróleo, estabilizarlo. Y terminar de posicionar los 14 motores restantes de la agenda económica bolivariana y seguir despejando el camino para que el año 2017 sea un año de profundización, consolidación de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. De profundización y consolidación de la gran misión de abastecimiento soberano y el 2017 de consolidación, expansión y ya perfeccionamiento del sistema, del nuevo sistema de distribución que se ha constituido a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad y quiero en este momento, desde aquí, desde Bakú, aquí tengo al frente el Mar Caspio, primera vez que viene un presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de Venezuela al Mar Caspio, aquí, a Bakú. Desde este lugar histórico del pueblo azerí, del pueblo azerbaiyán, por un lado tenemos el Cáucaso, por un lado el Asia, hasta aquí ha llegado un hijo de Bolívar, un hijo, digo, Chávez, un hijo de la revolución bolivariana. Desde aquí, a los comités locales de abastecimiento y producción les envío un saludo emocionado, emocionado, porque siempre los llevo en el corazón, en la mente, los CLAP que andan por todos lados trabajando por la prosperidad, por la paz, para vencer la guerra económica, mujeres, hombres. Ayer estuvimos, hasta hace unas horas, estuvimos en toda esa zona de la autopista Caracas-La Guaira, de algunas zonas de la llamada carretera vieja de La Guaira, por allá por El Limón, por Nuevo Día, por Tacagua Vieja. Bueno, estuvimos con los consejos comunales, una jornada de golpe de timón, extraordinaria, y después, al retirarme, bueno, me paré, quiero mandarle un saludo a todas esas mujeres, a todos esos niños y niñas, a toda esa juventud que nos conseguimos a lo largo y ancho y salieron a las calles y nos abrazamos. Y bueno, agradecerles a cada uno recibir su carta, aquí la llevo la carta. Y cuando estoy por el mundo, estoy en el mundo trabajando por nuestra patria, por la paz, por la prosperidad, por el desarrollo de nuestro país. Esa es nuestra escuela, es la escuela del comandante Chávez, es la escuela del amor, del amor profundo por nuestra patria. Así que Venezuela irá rompiendo con el rentismo petrolero, y el petróleo seguirá siendo una fuente muy importante de desarrollo, de recursos para la inversión, y una palanca especial para que la agenda económica bolivariana vaya agarrando cada vez más fuerza en lo que resta de esta década, hasta el 2019, 2020, y en la década del 2020 al 2030, que será la década de consolidación del proyecto de la Venezuela Potencia. Así será. Tú lo verás, Luis José. Buenas tardes, presidente. Le saludo a Lorena Gil, periodista de Internacionales de Venezolana de Televisión. Quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarle a Azerbaiyán, así como Venezuela es un país que ha sentido los efectos de los desequilibrios en el mercado petrolero. En ese sentido, me gustaría preguntarle si usted conoce alguna de las estrategias aplicadas por este país para enfrentar el escenario actual dentro de la economía de esa nación, y además, si nos puede adelantar un poco estos acuerdos, estos posibles acuerdos de cooperación entre Azerbaiyán y Venezuela en materia no petrolera, en otros asuntos, en otras áreas. Sí, ya tuvimos una primera conversación con el presidente Aliyev, y efectivamente estuvimos viendo, primero, la estabilización de los próximos seis meses, muy importante, que es la fórmula que estamos terminando ya de trabajar y de cuadrar, que hablamos con el presidente Vladimir Putin hace 15 días, y que venimos trabajando con la OPEP y los países no OPEP. Y, además, nosotros estamos trabajando una fórmula nueva para una estabilidad y un nuevo mecanismo de fijación de los precios de nuestros recursos naturales, del petróleo, para los próximos 10 años, que tengamos estabilidad, y sea previsible lo que va a ser la producción, el mercado y los precios. Cada seis meses sea previsible para la planificación, para el desarrollo. No esté caos donde los llamados mercados a futuro y los especuladores agarran el control de un producto donde no invierten ni medio. petróleo. ¿Ah? Imagínate tú cuántos trabajadores petróleos tenemos ahorita, a esta hora, trabajando y produciendo petróleo? En Venezuela y aquí en Azerbaiyán y en el mundo, petroleros. ¿Eh? Miles de trabajadores. Ah, pero los que producimos el petróleo no tenemos control sobre mercado y mecanismos de fijación de precios. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué mundo es ese? El mundo del caos, de la especulación. Ese mundo hay que acabarlo. Entonces hay que pasar de la ruta de los seis meses de estabilidad que ya estamos generando, de precios justos, justos, ¿eh? Realistas, a la ruta de una década, 10 años, 2016, 2026, de estabilidad en las inversiones, en el mercado, en la producción, en los precios, en las previsiones, ¿no? Del principal energético que seguirá siendo así, marcador del resto de los energéticos del mundo. Así que, en lo que tiene que ver con tu otra parte de la pregunta, efectivamente estamos constituyendo nuevas alianzas. Estoy colocando la alianza agrícola, la producción de alimento. En el caso de Azerbaiyán, tiene una tradición histórica de producción de algodón. Vamos a hablar de eso de manera específica, para ver la tecnología, las inversiones, las empresas que tienen, y hacer una alianza para la producción también de algodón, bueno, conjunta entre Azerbaiyán y Venezuela, en Venezuela, y seguir potenciando todo lo que tiene que ver con la industria textil venezolana. Entre otros aspectos, de lo que vamos a conversar, seguramente cuando ustedes ya estén durmiendo, cuando se despierten, mañana, sábado, tendremos las resultas, como dicen por allí los periodistas, o los abogados, es que dicen las resultas, los resultados de estos acuerdos. Azerbaiyán va a ser la presidenta del movimiento de países no alineados dentro de tres años, y nosotros dijimos que íbamos a una nueva dinámica de los países no alineados. Los países no alineados, una cumbre cada tres o cuatro años, ¿no? Tenemos que estrechar las relaciones y construir una red de relaciones económicas, financieras, energéticas, culturales, sociales, políticas, diplomáticas, humanas, entre los países no alineados. Estamos en la troika, estamos en la troika. La troika del movimiento de países no alineados es Venezuela, presidente del movimiento mundial de países no alineados, y Azerbaiyán es la próxima presidencia, y la República Islámica de Irán. Somos tres países emergentes, que apuntamos a ser tres potencias medianas del nuevo mundo multicéntrico. Nosotros seguimos construyendo el mundo multicéntrico, pluripolar, desde Venezuela, superando obstáculos, superando amenazas. Ahorita desde aquí, por Internet, estaba viendo las declaraciones de Jorge Rodríguez, excelentes declaraciones, y quiero aprovechar para hacer un llamado a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, al respeto a la justicia, al respeto a las leyes, al acatamiento de las leyes, que nadie se vuelva loco. Hoy es 22 de octubre, ahorita estaba hablando con Diosdado, y estaba recordando con Diosdado, un 22 de octubre, 2002, les entró la locura, y se fueron para la Plaza Altamira. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes estaban muy jovencitos. Tú, Lorena y Luis José, eran muy jovencitos ustedes, seguro no se acuerdan. Estaban en el liceo todavía, pero hoy, 22 de octubre, Luis José, se cumplen 14 años de la locura de la toma de la Plaza Altamira, y para ellos fue una gracia, y para el país fue una moriqueta, y salieron los países de la derecha, y la OEA a apoyar la toma de aquellos uniformados, ¿te acuerdas? Ahí en la Plaza Altamira, y estuvieron en octubre, noviembre, diciembre, y después enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, un día se fueron. Y luego pagaron con la justicia. Que no vuelvan a los tiempos de la locura. Esa derecha. Que no vuelvan a los tiempos de la locura. Es tiempo de cordura. Además viene la Navidad. Que no vengan a echarle una broma a la Navidad de los venezolanos. Este grupo de irresponsables que dirigen la derecha venezolana. Yo sigo haciendo un llamado, con mucha cordura, con mucho equilibrio, al diálogo, a la paz del país, al trabajo por la prosperidad económica, y a que garanticemos la felicidad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestra juventud, y de nuestra patria, que es lo más grande que tenemos. Presidente, si nos permite un tema más, quisiera pedirle una reflexión acerca de un hecho que probablemente, en medio de las conquistas sociales de la revolución bolivariana, suele pasar desapercibido en medio de la emergencia económica que vive Venezuela y que vive buena parte del mundo. Y es el hecho de que en los países petroleros, bien sean integrantes de la OPEC o países no OPEC, hemos visto, hemos conocido noticias acerca de despidos en empresas públicas y privadas, de quienes hacen vida en las empresas o en la industria petrolera. Y en el caso de Venezuela, bueno, no ha habido el reporte de un trabajador petrolero despedido a propósito de la emergencia y de la afectación de la disminución del ingreso petrolero. Quisiera su reflexión acerca de este aspecto, porque probablemente pasa desapercibido en medio, repito, de las conquistas sociales de la revolución, y creo que es un hecho importante. Muy buena pregunta. Son las 9 y 35 minutos de la noche de el viernes en la República Transcaucásica de Azerbaiyán. Un saludo a todos los que están conectados a través de Periscope, ¿no? Venezolana de Televisión, a todos los trabajadores y trabajadoras. Un saludo a todos los que están conectados por Telesur, también. Radio Miraflores, Luis José. Bueno, esta es la hora de la salsa en Radio Miraflores. Un saludo a la hora de la salsa en Radio Miraflores y a toda Venezuela, ¿no? Efectivamente lo que tú dices, los trabajadores petroleros venezolanos tienen que sentirse seguros y orgullosos. Yo estuve hablando en Turquía con muchas empresas, empresas transnacionales. Casi todas han reducido entre 40 y 50% su nómina. Tenían que despedir trabajadores y han tenido pérdidas durante el año 2015. Y en el 2016, si no se hubiera dado esta estabilización, las pérdidas serían salvajes. Es un juego de perder, perder. Lo que se ha hecho con la especulación de los papeles para fijar el precio del petróleo. Lo que ha hecho Estados Unidos, haciendo anuncios para crear nerviosismo en el mercado, como ha venido haciendo conceptuinariamente dos años, pero sobre todo en las últimas dos semanas. Y, bueno, la necesaria nueva alianza entre países OPEP y no OPEP va a permitir que haya estabilidad también en el trabajo petrolero, en todos los sentidos. Mira, yo tengo allí los datos de cómo se ha desplomado de manera dramática la inversión petrolera 2015-2016. Es dramática. De más de 750 mil millones de inversión pasó a algo así como 500 mil millones la inversión. Y eso va en picada, la inversión en el mundo. Y esa inversión debe garantizar la reposición de los taladros de la producción. Pero, si eso no se hace, en muy poco tiempo el petróleo pudiera subir a 150 para después de plomarse, un año después, a 20. ¿A quién le conviene esa vaivena, esa inestabilidad? ¿A quién le conviene? De verdad, seamos sinceros. Porque yo he planteado una alianza, países OPEP, no OPEP. Le he planteado alianzas también a las empresas petroleras más importantes del mundo. E inclusive a los Estados Unidos. Por ahí nos propusieron invitar a la reunión de los OPEP al gobierno de Estados Unidos y yo estuve de acuerdo. Porque, bueno, los Estados Unidos son un gran productor petrolero y no se puede aislar de esto. Y no se pueden dejar llevar por analistas o por sectores guerreristas. Porque tienen una Rusia-fobia o quieren destruir al presidente Putin o a Venezuela. Entonces le meten tremenda política de inestabilidad al mercado petrolero. No, eso no debe privar. Yo creo que este es el camino. Y vamos acercándonos cada vez más al logro de ese objetivo. Nos ha costado. Tengo en este pregón 22 meses. Casi dos años. Casi dos años. Y fíjense el esfuerzo heroico que ha hecho nuestro pueblo. A nuestro pueblo hay que levantarle un monumento gigantesco a la conciencia, al espíritu heroico, al espíritu de lucha. ¿No? Porque había quienes querían arrodillar a nuestro pueblo. Y en vez de arrodillarse, nuestro pueblo estaba de pie. Cada vez más de pie. Y que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Porque nuestro pueblo lo que quiere es paz, tranquilidad, prosperidad, trabajo. Y fíjense, ahí está la gran demostración. En la industria petrolera no se despidió un solo trabajador. Y el petrolero se nos vino de 100 a 20. Firmamos contrato colectivo y le garantizamos sus derechos a los petroleros y a todos los trabajadores del país. Y estamos defendiendo el empleo, el salario, las pensiones. Ayer una señora subiendo por la carretera vieja, un grupo de mujeres, envió un saludo desde aquí, se pararon en una esquina. Y yo me paré y estuvimos conversando. Y una señora se me acercó y me dijo, Maduro, sigue para adelante. No te rindas, me dijo, sigue para adelante. Protegiendo el empleo, protegiendo la familia, protegiendo el salario, sigue para adelante. Mira que ha sido duro. Pero vamos a salir para adelante, me dijo la señora. Y le dije, así es que nuestro pueblo tiene conciencia del esfuerzo que yo he hecho, que voy a seguir haciendo. Y más que yo, lo individual, nosotros hemos hecho. La revolución tiene una dirección colectiva, un alto mando político, un alto mando militar. Tiene un liderazgo colectivo. Y yo encabezo ese liderazgo colectivo. Y la revolución está en la calle. Fíjense ustedes el acto que hubo en Maturín ayer. Luis José, una cosa gigantesca. Yo estuve viendo las imágenes y las fotos en el viaje. Impresionante. Una convocatoria de 24 horas. Y Maturín se llenó de punta a punta. Y apure. Y hace tres días, Caracas. Una convocatoria de 12 horas prácticamente. No, 24 horas. Y más de 200 mil caraqueños se tiraron para la calle. A decir, paz. 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 Ese es el llamado. El pueblo quiere paz porque quiere prosperidad. Y el pueblo quiere que sigamos concentrados en los asuntos más importantes del país. Los asuntos más importantes tienen que ver con la recuperación económica, la derrota de la guerra económica, el desarrollo de los CLAP. Y como decidí ayer, estaba hablando con Aristóbulo ahorita. Todos los pasos que ayer di en el golpe de timón para hacer más eficaz, más eficiente, más abarcadora, todas las misiones y grandes misiones. Toda la política social, todo el milagro social de la revolución creada por nuestro comandante Chávez y que yo he mantenido y he ampliado en todos los aspectos. La gran misión vivienda Venezuela, barrio nuevo barrio tricolor, barrio adentro 100%, etcétera, etcétera. Así que vamos a seguir en ese camino. El camino es duro, es nuestro camino. Y nosotros, como decía el comandante Quimiro Cabaldón, somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza, la amargura y la muerte. Sigamos siendo la alegría y la vida, pues, Luis José. Un gran abrazo desde Azerbaiyán a todo el pueblo venezolano. Y me despido con nuestra consigna de siempre. Hasta la victoria siempre. Paz, prosperidad y felicidad. Venceremos. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, el presidente de la República, Nicolás Maduro.